El ancho mar me detiene, son las metas en razón De la que un día se fue, para otras tierras y me dejó Sus padres se la llevaron, porque dijeron que yo Era muy poquita cosa, para merecer su amor Barquito de siete velas, tú que navegas en el chamar Si la ves, dile que vuelva, que hasta la muerte la he de esperar Caracolito morado, testigo de mi dolor Tú y yo la esperamos juntos, hasta que vuelva ese amor Sus padres se la llevaron, porque dijeron que yo Era muy poquita cosa, para merecer su amor Barquito de siete velas, tú que navegas en el chamar Y la ves, dile que vuelva, que hasta la muerte la he de esperar